El dato peque del trueque del día de hoy. El SAT informa la facilidad administrativa para el pago de multas. Pues ayer, 31 de agosto del 2022, el SAT publicó el comunicado 04-2022, en el cual informa que la autoridad emitió una facilidad que permite hasta el 100% de la reducción de multas para todos aquellos contribuyentes que cuenten con multas fiscales por incumplimiento de declaraciones de periodos anteriores al ejercicio 2022. Y para poder ser acreedor al beneficio de esta reducción de multas, los contribuyentes deberán de estar al corriente de sus obligaciones fiscales al día de hoy. Bueno, los contribuyentes que pueden obtener este beneficio son aquellos contribuyentes que recibieron notificación de la multa, pero no recibieron el requerimiento de cobro y la reducción en este caso será del 100%. Y los contribuyentes que recibieron la notificación de la multa y recibieron requerimiento de cobro, la reducción será de acuerdo a la siguiente tabla. Mira, si es menos de un año, el 90%. Si es más de un año, hasta dos años, el 80%. Si es más de dos años, hasta tres años, el 70%. Si es más de tres años, hasta cuatro años, el 60%. Si es más de cuatro años, hasta cinco años, el 50%. Y si es más de cinco años, hasta el 40%. Todos los contribuyentes que opten por esta facilidad van a recibir vía buzón tributaria una línea de captura, la cual va a estar disponible hasta el 9 de septiembre. Y una vez que se venza, deberán de solicitar una nueva línea de captura. ¿Cómo vas a obtener la forma de pago? El formato con el que vas a pagar esta situación. Bueno, vas a ingresar una liga, te voy a poner aquí abajito, y también vas a seleccionar, entrando esa liga, en donde dice servicios o solicitudes, diagonal solicitud, diagonal reducción de multas vigente 74 CFF. Y en su caso, puedes marcar también a un teléfono que te lo pongo aquí abajo, donde vas a dar la opción 9 y después el 1. Y una vez que tengas registrada tu solicitud, se te va a hacer llegar el formato de pago a través de la cuenta de correo que estés proporcionando. Esto estará vigente a partir del día de ayer hasta el 31 de diciembre del 2022 y busca el comunicado. Es el comunicado del SAT 04 diagonal 2022. Aquí el dato peque del trueque del día de hoy.